En mi mental es ausencia Y en las noches se hace eterna El olvido no poder soltar El anhelo abrió herida Sueño volar Mismas almas Siempre unidas Sueño volar Mismas almas Siempre unidas Tanta pena no tenerte aquí Las estrellas me consuelan Los recuerdos no quieren soltar El anhelo abrió herida Sueño volar Mismas almas Siempre unidas Sueño volar Mismas almas Siempre unidas Sueño volar Mismas almas Sueño Mismas alas, siempre unidas Sueño, dolor Mismas alas, siempre unidas Mismas alas